La hija de Lucero y Mijares se dio cuenta que le gustaban las mujeres. Cuando quieres a alguien y sabes que es feliz, te sientes bien. Yo me siento muy a gusto con mi forma de ser, mi cuerpo y todo. Es un fracaso que no es como tú hubieras soñado. A lo largo de los años hemos podido ver cómo Lucero ha tenido muchísimo éxito, ya sea como cantante o actriz. Sin embargo, siempre se ha caracterizado por ser muy privada con su vida sentimental, a pesar de que todos sabemos a la perfección su vida sentimental. La conocida novia de América lleva más de 40 años de carrera y sin duda alguna se ha logrado convertir en una de las favoritas del público, tanto mexicano como el internacional. De igual manera ha sido muy cotizada porque aseguran que tiene un carisma impresionante. Pero eso sí, varios medios de comunicación aseguran que ella no tiene la vida perfecta. Junto con Manuel Mijares, procrearon a dos hijos, José Manuel que actualmente tiene 21 años de edad y Lucerito que actualmente tiene 18. El hijo de ambos se ha mantenido muy privado, pues asegura que prefiere vivir en el anonimato, algo contrario a lo que prefirió Lucerito Mijares. Parece que ella heredó el talento de ambos padres, sin embargo ha mantenido un bajo perfil, pero últimamente hemos podido ver también que tiene muchísimo talento y poco a poco ha perseguido la carrera de sus padres famosos. A diferencia de su hermano, Lucerito sí quiere convertirse en una gran artista y como lo hemos podido ver en varias ocasiones, ella en verdad tiene mucho, mucho talento. Aunque apenas cumplió 18 años de edad, Lucerito Mijares ya tiene una gran cantidad de seguidores, quienes aseguran que ella, además de ser muy talentosa, tiene un carácter y una luz inigualable, pues aseguran que es muy especial. Pero eso sí, varios medios de comunicación han resaltado su estilo de vestir, porque a diferencia de su madre, muchos han caracterizado a Lucerito Mijares como una persona muy poco femenina. Ella no se preocupa tanto por peinarse, por maquillarse, y muchas fuentes aseguran que esto se debe a que Lucerito Mijares esconde un gran secreto. Al parecer, esa personalidad tan relajada y algo masculina, se debe a que al parecer Lucerito Mijares tiene otras preferencias. Algunos medios de comunicación han asegurado que a ella le gustan las mujeres, lo cual desató un gigantesco contratiempo familiar, pues al parecer a Lucero esto no le pareció. Fuentes cercanas a la familia de Lucero y Mijares aseguran que Lucerito, por ahora, no quiere salir del clóset, pero que sí planea hacerlo en un futuro cercano, para ser un ejemplo para los jóvenes, asegurando que sus preferencias no tienen nada de malo. Pero eso sí, parece que esto no le agradó para nada a su mamá, precisamente porque apenas la joven esté empezando su carrera, por lo que una noticia así probablemente haga que su corta carrera se venga abajo. O al menos esto es lo que piensa su famosa madre. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.